Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms, yo me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre Six Flags México, Christmas in the Park. Desde hace mucho quería hacerte este video para que sepas si realmente vale la pena o no ir en la temporada navideña a Six Flags. ¿Te gustaría saber de qué se trata? Este más a continuación. La temporada navideña de Six Flags empieza la segunda semana de noviembre y termina la segunda semana de enero. Esto quiere decir que durante dos meses podrás disfrutar de diferentes atracciones que solo están durante la época navideña. No podía hacerte este video sin antes ir al lugar. Ya que como bien puedes darte cuenta, en internet habemos muchas reseñas sobre la navidad de Six Flags. Pero yo sí quería personalmente ir y ver qué tanto se los recomiendo. Sobre todo porque en nuestra tribu tenemos conocimiento de qué le gusta Paloms, cómo la pasa con sus hijos, qué tipo de atracciones valen o no la pena. Por eso yo quería ir para realmente poder recomendarles si valía la pena o no. Poco antes de la navidad iba a ir con mis hijos, pero empezaron los brotes una vez más por COVID. Y entonces preferimos esperarnos a enero para poder ir y bueno, que esto ya quede aquí colgado en la plataforma y que veas para este año o los que siguen si vale la pena o no. De entrada lo más importante que te puedo compartir este enero 2023 es que te queda un día para tomar la promoción que el paquete Platinum lo tienen al precio del Gold, o sea uno más bajo, para poder pagar la anualidad. Ahora te los voy a desglosar, te los voy a explicar, pero sí es importante que lo sepas porque creo que es una muy buena oportunidad y termina en un día. Christmas in the Park en México lleva 10 años celebrándose y desde que entras es todo un ambiente navideño. Me encanta porque a lo mejor de día no se nota tanto, digo, ves las diferentes atracciones, pero realmente todo empieza a las seis y media de la tarde. A partir de las seis y media es cuando el desfile navideño sale por la calle principal de Six Flags y a partir de ahí prenden todas las luces. Además del desfile vas a encontrar conciertos navideños, vas a encontrar a los personajes de Six Flags, a los de los Looney Tunes, disfrazados de Navidad. Y bueno, hay diferentes atracciones específicas de la temporada, como pedir posada, entonces pasas por diferentes casitas y te van dando dulces. Hay esta resbaladilla que el costo es por aparte y bueno, es una resbaladilla que tiene que ver con nieve, que realmente no tiene nieve, pero bueno, es una resbaladilla especial de la temporada. También están diferentes puntos donde está saliendo nieve constantemente. Hay un punto en el área de los niños donde se meten y hay espuma que asemeja la nieve. Yo no los dejé meter porque cuando fuimos hacía muchísimo frío, no dejé que se metieran, pero la gran diferencia es que después de las seis y media de la tarde, en diferentes puntos a lo largo del parque de diversiones, vas a encontrar que está saliendo esta nieve. También hay diferentes puntos en donde puedes hacer s'mores, que es esta clásica tradición americana de calentar bombones, chocolate y galleta. Y todo eso al mismo tiempo te lo comes y bueno, hace toda una experiencia. Entonces vas a encontrar diferentes puntos donde ponen fogatas para poderlo realizar. Y bueno, aquí lo más importante es el sentimiento de cómo se envuelve todo Six Flags en un ámbito navideño. También vale muchísimo la pena estar escuchando a los conjuntos en vivo que tocan música navideña, villancicos. Y como te decía, el gran concierto navideño donde finaliza con fuegos artificiales. La verdad es que sí está padre y vale la pena. Y lo mejor de todo es que es por el mismo precio de cualquier otro día del año. Ahora sí, voy a pasar a platicarte de los planes y programas, porque aunque ya he hecho otros videos de Six Flags, este es el nuevo plan 2023, que tiene que ver principalmente con tres planes. El Gold, Platinum y el Diamante. Para el 2023, la entrada Six Flags está para un día, de ir con tu familia a disfrutar e ir un día, está en $749 pesos para mayores de 12 años y para menores de 12 años está en $500 pesos la entrada. Si tú quieres adquirir alguno de los tres paquetes, que es el oro o Gold, el Platinum y el Diamante, el oro está en $799 pesos, el Platinum está en $999 pesos por el año y el Diamante está en $3,600 pesos. Cada uno va teniendo sus especificaciones, pero lo que te decía de la gran promoción que queda solo un día, este que está aquí, el Platinum, está de $999 a $799. Entonces vas a poder disfrutar de muchas más atracciones y de experiencias por el precio del Gold, ¿de acuerdo? Si te interesa, hazlo porque tienes hasta hoy, lo puedes comprar por internet sin ningún problema, así los compré yo. Y ahora sí te explico qué trae cada uno. El Gold tiene principalmente que es Six Flags México, la duración es de, en el momento en el que lo compras, hasta el 31 de diciembre, visitas ilimitadas y el estacionamiento se paga por aparte. Obviamente, por el precio por persona, no incluye ningún tipo de alimento. El Platinum está en, como te decía, $999, en la promoción $799, y lo mejor de todo es que aquí se incluye el de México y el Huracán Harbor, que es el de Agua, que está en Huastepec, en Morelos. Está a una hora, hora y media de la Ciudad de México. Ese también está increíble, ya les he hecho reseñas. Vale muchísimo la pena ir y por $799, incluye veces ilimitadas para entrar en México, o sea, en Ciudad de México y en el de Agua. Ahora, no solo eso, además incluye un 15% de descuento en todas las compras que hagas dentro del parque, que créeme, en el momento ayuda muchísimo ese 15%, y el estacionamiento es gratuito en cualquiera de los dos parques. Eso está también súper bien. Y en el diamante, evidentemente, también se incluyen el de Ciudad de México, el parque de agua, las veces ilimitadas que quieras. Aquí el porcentaje de descuento es del 20% de descuento. Y, bueno, trae el estacionamiento gratuito y además más experiencias que son, bueno, muy agradables. La principal diferencia es que en el momento en el que lo compras se cuenta a partir de ese momento un año para vencerse la membresía de ese pase, ¿de acuerdo? No es como que todas hasta el 31 de diciembre y en cambio los otros dos, sí. Algo que retoma Six Flags para este 2023 es los planes alimenticios. A partir de la pandemia fue algo que quitaron completamente, pero ahora regresan. Hay dos modalidades. Una es comprarlo por día, ya sea que el día que vayas los compres, por día te cuesta 280 pesos, incluye una comida principal, un snack y una bebida, ya sea un refresco mediano o botella de agua. O que lo compres anual, el costo es de 1,600 pesos por persona y es las veces ilimitadas. Cada que vayas puedes consumirlo, comprarlo y, bueno, ya nada más sería que elijas cuál de los dos te conviene. La verdad es que tengo el plan anual con una vez que vayas cubres el costo de una ida y nosotros en este año con el pase anual fuimos como 4 o 5 veces. Así que para que más o menos te hagas idea, ¿no? de si vale la pena y cuántas veces podrían ir. Yo honestamente creo con que compren el de Lidia más que suficiente, pero bueno, habrá quien vaya más veces y si le convenga ir. El plan anual de alimentos. Por último, decirte que el estacionamiento, si lo tienes gratuito, conviene apartar tu lugar en línea. Si lo haces así y reservas tu lugar, son lugares hasta adelante reservados que en cuanto entres y salgas es muy fácil el acceso. Si no, te mandan a unos súper lejanos que sí es de flojera y sí te cansa porque sí ya sales sobre todo a la salida muy cansada, muy cansado con niños y se vuelve, pues, difícil lidiar con eso. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Bye.